¿Quién es? Buenas noches, Martina. ¿Cómo está mi gestora favorita? Bien, bien. Si vienes a hablar de lo de tu piso, tienes que venir más tarde. Rubén no está. Lo sé. He venido a hablarte de eso. Verás, preferiría que... que me enseñaras tú los pisos. La verdad es que esta tarde al ver a Rubén solo me he decepcionado un poco. Gines, por favor, no empieces con esto otra vez. Yo creo que he sido clara contigo, ¿no? Pues es una lástima. Porque me he ese carácter tuyo me vuelve loco. Pero, en fin. ¿Qué se le va a hacer? Cuando una mujer dice que no, definitivamente es que no. Perdona si te he incomodado. Disculpas aceptadas. Perdón. Y ahora, si no te importa, tengo mucho que hacer. Verás, Martina, ha venido a hablar de tu futuro profesional. De mi futuro. Sí. Creo que tienes talento de sobra para hacer cosas que jamás hayas soñado. Bueno, ¿qué? ¿No me vas a decir nada? Es que no te gustaría escucharlo, Gines. Ah, Martina, seas tan dura conmigo, mujer. ¿Tú crees que yo tengo cabeza de hablar de mi futuro después de lo que hiciste aquí? Pero es que yo a ti jamás daría algo así. Tú eres mucho más lista que Valentín ni que tu sobrino. Bueno. Digamos que soy menos ambiciosa y valoro más mi vida. Sí. Martina, no quiero que pienses que soy un matón cualquiera. Te juro que yo no disfruto haciendo esto. Bueno, pues ya está. Todo aclarado. Oye, que yo a Valentín lo apreciaba, ¿eh? Por estas. Pero, ¿qué se supone que debería haber hecho? ¿De pedirle con un finiquito? Es que no lo sé. Gines, es tu negocio. No sé lo que tienes que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer yo y es no meter la pata y me tengo que centrar en eso. No me vengas con falsas modestias. No me vengas. Verás, he venido a hablar de tu potencial y tienes mucho. No quiero que pienses que soy un desagradecido al contrario. O sea, estoy muy agradecido. En especial a ti. Solo que creo que estás desperdiciando tu talento compartiéndolo con Rubén. Vaya. Esto sí que no me lo esperaba. Gracias. Supongo. Pero Rubén y yo somos un equipo. ¿Entiendes? Para lo bueno y para lo malo. ¿Quién quiere compartir un trabajo con su ex? Te estoy ofreciendo la oportunidad de abrir tu propia inmobiliaria. En el barrio más lujoso que quieras de Madrid. El Biso. La Moraleja. El barrio de Salamanca. Solo tienes que pedirme por esa boca. Pero tendría que seguir trabajando para ti, claro. pero ganarías muchísimo más dinero. Pero es que yo no quiero dejar de trabajar aquí. Yo lo que quiero es dejar de blanquear dinero, Ginés. Pues me temo que eso de momento no va a poder ser. Pues lo mismo te digo. No pienso sacar a Rubén de la ecuación. Martina, piénsalo bien. Te estoy ofreciendo una gran oportunidad. No tengo nada que pensar, Ginés. Pero gracias por la oferta. No tengo nada. Gracias.